Tenés a tu chiquito en casa, está estornudando y uno, viste, entra en paranoia y no es bueno eso. Tenés la información, eludimos el miedo y actuamos. Les quiero preguntar a mis compañeros, pues la nota que viene a continuación puede, a lo mejor, ser el mismo problema que están viviendo ustedes, digamos, nos puede ejemplificar. En el caso de Santiago Russo, ¿cuánto calza? Yo calzo 42. ¿Y le cuesta conseguir su número? No, no tengo esa mala suerte. Afortunadamente cuando busco, encuentro. ¿Y caro vos? Yo calzo 37, pido 38, porque para mí que los talles vienen más chicos. Igual tengo una amiga que calza 40 y le cuesta conseguir. Es un tema el número de los zapatos. Muy chico, muy grande, la verdad que no es fácil. Y te digo una cosa, hay un informe, yo la verdad que me quedé sorprendida cuando lo leía, que demuestra que los adolescentes, las chicas especialmente, las mujeres, cada vez vienen con pie más grande. Es decir, las mujeres están necesitando un calzado por encima del 38 o el 37, que era el número estándar. A propósito de esto, que obviamente fue certificado a nivel mundial, se cree que ese número ya debería estar en el popular, es decir, en cualquiera de los modelos. Cuando no aparece ese número, uno lo puede pedir, te lo hacen, pero te lo cobran el doble. Nuestra compañera, María José Pérez Echáue, salió a preguntar a los comerciantes, a los especialistas y averiguar si se consigue el número 40. Vemos una cantidad importantísima de zapatos, bolseos, bueno, hay absolutamente de toda su zapatería. ¿Hasta qué número trabajan? Y hasta el 40, a veces. Ah, ¿a veces por qué? A ver. Y porque si mandan 5, no mandan 40. Es eso, entonces llega hasta el 39. Ahora, digo, ¿vienen muchas chicas que calzan más de 40, tal vez 41, 42? ¿Vienen solicitando números más grandes? Sí, bastante. Como también números 34, no solamente los talles grandes. ¿Cuánto calzas? 35. Decime la verdad, ¿te cuesta mucho conseguir o lograrás conseguir generalmente fácil en los negocios? Y la verdad que sí me cuesta, más que nada, porque a partir de los talles en sí, consigo a partir de 37, 36 y medio, me cuesta demasiado conseguir 35. El tema acá es que siempre se asoció el pie grande con mujeres mayores y de cierta edad. Y la realidad es que en los últimos años, hay muchas niñas de 9 y 10 años que ya calzan 42. Entonces, o te modernizas un poco, intentamos modernizarnos porque es la nueva necesidad de mercado, no es ese zapato antiguo de señor, alastizado. La nueva necesidad de vestirte de una manera más actual, ¿no? Sin tener que esconder los pies, que es lo que hemos hecho durante tiempo. O sea, nos poníamos los vestidos largos bien largos para que no se nos vieran los pies porque abajo teníamos un zapato que a lo mejor era una alpargata bordada con lentejuelas, que era la opción de muchas, ¿no? Esto es un 41 en mujer, que ya de por sí es bastante difícil de conseguir en la calle. Y esto es un 46 de mujer que es casi un imposible conseguir en la calle. Y yo digo, hay chicas que calzan 46 efectivamente porque vos tenés clientas. Sí, pero te digo, mientras más alta es la chica, más fino y más largo es su pie. Es lo contrario a lo que la gente se imagina, que se imagina una persona obesa dentro de este zapato. Yo tengo muchas modelos acá que calzan 45, 45 y medio y 46. Sí, sí. Ahora, tú ves este zapato que es muy grande, 90, y van bajando. Cuando llega al piso, esto, la óptica es pequeñita y cuando meten su pie es todo proporcional y no parece tan grande. Estamos en una de las pocas zapaterías acá sobre Avenida Santa Fe, que tienen zapatos y chatitas número 41. Muy importante, Norberto. Mostrame las chatitas que tenés en tus manos, son número 42, me decías. Exactamente, efectivamente. Acá te dejo preparada una chatita 42. ¿Qué estás haciendo por mí, no? Pues yo te cuento, y lo voy a contar al público también. Yo calzo 42, y como yo hay muchas chicas también que calzan este número y más también. Y es sumamente difícil encontrar este número en las vidreras y en las zapaterías. ¿Qué tienen? ¿Esta y qué otros modelitos más tienen? ¿Tienen botas, tienen zapatos o solamente se limita a lo que es chatita y zapatito cerrado? No, no. Generalmente solemos tener en diferentes modelitos. La única, se podría decir, regla del calzado sería que los fabricantes no hacen mucho poner lo que ya cruza un 3 centímetros. Porque por lo general la chica que calza grande prefiere estar bajita. Entonces le apuntamos más que nada a lo que es chatito. Pero hay botinetas o botitas, pero siempre dentro de la línea baja. Hoy por hoy ya el número central ya no es el 7, es el 8, el 9, y cuando nos piden 40, 41, bueno, por lo menos algo tenemos para ofrecer.